Hola, queridas alcahuetillas. He estado pensando y pensando que hay que devolver la decencia a estas calles de piojosos del 15M. Y por eso he pensado la propuesta de crear mi propio partido y ser yo la presidenta, por supuesto. Bueno, mi partido sería el PSD, Partido de las Señoras Decentes. Y mi programa electoral sería eliminar de las calles a los piojosos esos del 15M y devolver la decencia a España, como en los años 50. Por cierto, este mensaje es para el Gran Wyoming. Estáis haciendo una excepción o un concurso, lo que sea, llamado la OZ, ¿verdad? Bueno, aunque parezca que tengo menos de 18, tengo 54 años. ¡Qué bien los llevo, eh! Ay, por favor. Bueno, aunque estoy en contra de esa propuesta comunista, envío este vídeo. Si me lo aceptáis, cread mi partido. No os arrepentiréis alcahuetillas.